Vaya, qué habitación del pánico más encantadora. Vaya, por Dios. Y nunca mejor dicho. ¡Puta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es esto? Quizás el padre de Martín es el padre. Quizás... Se ve nervioso. Me gustaría matarlo. Como lo que yo. Pero lo que el trastor no hace. ¿Eso? Hacerle caso al cura. No aquí. Damos a él un estrés. Ahí hay una idea. Y cuando lo matamos, lo matamos lentamente. ¡Tienes paciencia! ¡Quiero su lengua! Y el trastor, ellos son tuyos. ¿De qué coño vais, tío? Uy, guardando. Ese guardado no me ha gustado, pero vamos. Pero nada, ¿eh? Por aquí se ve luz. Vaya, pues no. Ese sitio es un sitio cerrado. O sea, que por algún lado... Tengo que poder salir. Se me va mostrando cabeza a tus contras. ¡Por aquí! ¡Hola! Aquí es donde estaban los gemelos psicóticos. Tengo que esperar hasta que termine. Pero lo he salvado por ti. ¿Por qué me da cuenta cuando se vaya a abrir la puerta va a haber algo ahí? Ah, pues no. Pues no. Vale, sigue la sangre. Me vendrían de putísima madre unas baterías, de verdad. Tengo cinco, pero es que se gastan enseguida. Te voy a tapar a guardián de seguridad que estaba vivo y me lo matan, tío. Hola. No vengo a hacer nada. Sí, 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 sí. Yo me quedo callada. No me voy a decir nada, te lo prometo. No voy a decir nada, tranquilo, eh. Tranquilo. ¡Hoy va! ¡Uh! ¡Ese sí que me persigue! ¡Uh! Ahora entiendo por qué era... Ya está aquí, ya está aquí. Ahora entiendo. Me va... ¡Te ha visto, me ha visto! ¿Qué dices? Ah, no, no me ha visto. Eso es, pírate. Pírate. A ver, tengo que entrar en esa habitación. O sea, me tengo que enfrentar a ese pavo sí o sí. Porque tengo que entrar a esa habitación para poder continuar. Vale, ha desaparecido. O sea, que a esa habitación tengo que entrar sí o sí. Amigo, protégenme, por favor. Ah, no está. Cierra. Sigue la sangre. Me voy a escender. ¿Las cámaras esas funcionan o...? Son solo imágenes estáticas para hacer... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya bug! ¡Vaya bug! ¡Hola! ¡Vaya bug, tío! ¡Vaya bug! Ni me ha visto el pavo. ¡Qué suerte he tenido! ¡Vaya bug! Los atendidos de sus culpitas... ¡Vaya bug! ¡Vaya bug! Cerrado. Hola, otra vez. Eh... ¿Podéis serteis los cuchillos, por favor? ¡Vaya bug! ¡Vaya bug! ¡Si! 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 Tengo que entrar por esa, ¿no? Creo que está Rota Eso no me gusta Eso no me gusta, gente Esto se ha cerrado Ah, las duchas Necesito una llave Pues me parece cojonudo, sinceramente ¡Ahí va! ¡Hostias, Pedrín! ¡Ah! ¡Cierra! ¡Ay, va! ¡Ay, va! Vale, a ver Eh, YOLO Vale, vale, vale Sí, sí, me he desvanecido Es que soy majo Soy majo, entonces, claro, por eso me he desvanecido Mierda ¿En serio? ¿No? Ah, mira Podría haber ido por el otro lado Eh... Ah, vale, sí, sí, vale, vale Cierra Cierra Yo cierro todo, tío Yo cierro todo ¿Qué pasa? ¡Hostias! Es un cristal de seguridad Es un cristal de seguridad, ¿no? ¡Hostias! Que no es de seguridad, tío Sube, sube, sube ¡Sube, sube! ¡Oh! ¡Qué os he matado! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Amigo, amigo, amigo mío, por favor, por favor Seamos, ven, por favor, por favor ¡Ah, sube! Está cerrado ¿Qué se supone que tengo que hacer? Se supone que se ha abierto ¿Le tengo que dar otra vez? Creo que lo tengo que dar otra vez ¿Eh? ¿Al botón? ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡No, por favor! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Oh, lo que me hace un saboso ahí! Me hace un saboso, tío ¡Oh, lo, lo que me ha dado un puto infarto! ¡Ah, vale! Que desde aquí Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? A ver Que tengo que ir desde aquí Hasta ahí llego Pero luego ¡Ah! ¡Anda! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué rico lindo, ¿no, papu? Esto es una puta obra de arte, tío ¡Ahí va! ¡Alfa! Que pensaba que venía detrás A ver No, amigo Amigo mío, por favor A ver Yo quiero ser tu amiga Yo quiero ser tu amiga ¡Ah! A ver, a ver, a ver A ver, escúchame una cosa Escúchame, por favor Escúchame, por favor No me mates Ah, está cerrada No, está cerrada Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Me da que se sube por aquí No sé Tengo la sensación De que se sube por aquí Ay, puta madre Pero qué les pasa, tío ¿Qué diablos? Salta, salta Salta, salta Vale, se ha guardado Voy por buen camino Es por aquí ¿Qué diablos? ¿Quién está ahí? ¡Dale a tu puta madre! ¡Tienes que nos acercarse en nuestra reflexión! ¡Nos acercarse! ¡Ay! ¡Puta! Ay Ay, te he visto ágil ¡Abre! ¿What? ¿Está cerrado? ¿En serio? ¿Y por qué hay tachillas aquí? ¿De qué se supone que me tengo que esconder? Voy a meter bajo tierra ¿Qué podría salir mal? Vaya Eh, hace un buen rato que no encuentro baterías ¿Qué cojones ha sido eso? Lo he visto pasar... A ver A ver Esto no me gusta Esto no me gusta Ah, vale Para quitar el agua de aquí ¿No? Vale Ah, vale Que eran mis pasos Ah, vale Que eran mis pasos Nooo Eh, a ver A ver Vamos a hablar tú y yo Vamos a hablar tú y yo Ah No, por el otro lado No Amigo, amigo, amigo Por favor Amigo, por favor Ah Amigo, amigo, espérate Que estoy sin batería Eh, pues voy a por... Vale Acabo de malgastar una batería porque he pulso la R sin querer Soy retrasada Entrazada ¿Cuántas baterías? ¿Cuántas baterías? Tres Pírate, tío Pírate Se va pa' la... Pa' la roja Voy a mover pa' la otra Pa' la amarilla ¡Ah! ¡Que se hay otra vez! Oh, no Deja Déjame Monsieur por favor No puede sacarme ¡No puede sacarme! ¡No puede sacarme! ¡No puede sacarme! ¡No puede sacarme! ¡Suscríbete! 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 Vale, una válvula y ya está Falta la otra que es la más chunga Es el gordo que se está moviendo Me hagan la manita ¿En serio, tío? A ver, yo esto me lo puedo hacer ¡Míralo cómo salta, tío! ¡Suscríbete! ¡No puede ser, hijo de puta! ¡Mete a la mierda! ¡Mira, la voy a utilizar! ¡Oh! ¡Hola, qué hostia me ha dado! ¡Hola, qué derecha me ha dado! ¡Tira! 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 ¡Sí me mata, tío! ¡Sí me mata! No es justo, tío, no es justo Ya he utilizado las dos válvulas Ya quiero las dos válvulas ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Ha funcionado? ¡Sí, ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Bien! Ha tomado por culo el gordo Me ponen muy nervioso no poder mirar para atrás, ¿eh? Otra vez para arriba, antes Bueno, hay luz ¡Hoy va! Ah no, no sé lo gordo, no sé lo gordo No sé lo gordo Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Como si fuese tan putamente fácil Este vacío es muy largo, ahora voy a salir ese tío me cae bien porque lo he intentado matarme por eso me cae bien estoy escuchando alguien caminar en el agua ay puta ¿es una batería? no ay ay la madre que me parió eso no puede ser bueno para el cuerpo oh luz ¿hola? ¿hola? ay no venga ¿cuántos cojones? venga vamos aquí todavía no cubre mucho ay no vale 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 ¿a quién me tengo que ir? vale ahí de momento está todo calmado todo relajado ¡corre! todo calmado todo relajado ¡buah! a ver soy yo cuando me giro me cago en la puta que susto me ha dado ¡ay! hostia puta que estoy que no puedo anda la verga os juro que mi que mi brazo ahora what 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 no pero tío eres muy pesado puto gordo cabrón hijo de perra no 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 me mata ¿me vas a pegar? ¿me vas a pegar? ¿en serio? ¿me vas a pegar? ¿en serio?